Música norteña en su máxima expresión A través de año tras año, la leyenda continúa y sigue viva en ti Porque ¿Quién no recuerda estos éxitos? Dos colomas a mi madre, al manteón voy a dejar Una palomita blanca y el piquito colorado Prepárate y ponte en el mejor lugar Porque la mejor fusión de instrumentos y voces estarán frente a ti Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa Voy a cantar un corrido a todo el público entero Cabeza en mi temática Acurrúcate, acurrúcate, acurrúcate mi amor entre mis brazos Un sonfre mañanero me contaba Entre cantos de ella reconquistaba Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo sí que supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, siente mi vida Cuida el olvido de mí Aquí te dejo estas flores Tus coronas para ti Recordando los momentos Que me arrollaste a mí Madrecita, si me escuchas El otro año vengo a ti A dejar de dos coronas Dos coronas para ti Venga quien, venga Peguen como peguen tan altos No va a haber una música tan limpia Tan hermosa Nos hemos dedicado A la familia A la mamá, al papá Ahorita le vamos a cantarnos Del papá Y de la madre Porque Todos tuvimos madre Algunos Aunque dicen que no Pero sí la tuvieron Así que vamos a continuar Con estas canciones hermosas Como esta canción Que nació en 1969 Ahí empezó la historia de Cadetles Con esta canción Y dice Y estos eran Dos amigos Que venían de Madrid Que por no venir se vio que robaron ganas de vivir Ellos traigan dos caballos Un oscuro y un jovero El oscuro traiban ropa Y en el jovero el dinero También traigan maquinarias Con muy buenas baterías Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de vía Los dos amigos Hicieron Un caballo De batalla Cuando silbaban los trenes El jovero Relinchaba Y que vuelvas Lo que fue ya no es Es inútil Que quieras Juntar otra vez No interrumpas mi vida Yo no te puedo amar Solo sé que a tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Hoy lo voy a empezar Tengo sedes, caricias Tengo ganas de amar Hoy comienzas de mi vida Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseñe a la vida Que me quiera yo más Es la historia de siempre Un amor que se fue Y espero mañana Comenzar otra vez Sin record ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás En la historia de siempre Un amor que se fue Pero nací en escondida No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué me pasa? Laurita mató a su novio Porque ella no las quería Y con otra iba a casarse Nomás porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de mi lugar El prometido de Estela Y atrás de la abraza La maestra de la escuela La maestra de la escuela La maestra de la escuela La maestra de la escuela